hola qué tal amigos rápidamente quiero contarles esto que estoy revisando degranando un poco el dato de inflación que sale bastante mejor de lo esperado sale cero por ciento se esperaba 0.1 está esperando un 0.2 y les soy sincero las cosas venían malas desde el principio de año y no han mejorado mucho y entonces degranando un poco ese cpi me encuentro con que el shelter se mantuvo estable exactamente igual a las últimas cuatro lecturas de 0.4 en las últimas tres lecturas perdón vemos que en la comida tuve 0.1 parecido hoy similar a lo que estaba moviendo las últimas lecturas de cuál fue ese punto que crea esa caída en la inflación mensual que hace que salga mejor de lo esperado y me encuentro con que ha sido la energía los comoditos de energía y la gasolina y el petróleo ellos tuvieron una caída el mayo el petróleo que ayudó a estos números pero en junio estamos viendo lo contrario es decir una subida el precio de petróleo de hecho el peso de petróleo con este reporte subió casi un 1% y estamos casi en 80 dólares otra vez el barril y se espera que pueda continuar como les he dicho este es un mercado para commodities yo en lo personal creo que hay que tener cuidado power va a dar su decisión si sube o no las tasas de interés tengamos en cuenta que él tenía este dato el día de ayer aunque ellos toman esas decisiones supuestamente antes pero es probable que hoy puedan darnos cruciente una sorpresa y bajar las tasas de interés lo cual haría que el mercado sigue celebrando quizás esto pero si power está viendo lo mismo que yo y se da cuenta que la inflación realmente no ha caído en la comida no ha caído en el shelter no ha caído en las partes donde le duelen a las personas y el digamos el pc es el que verdaderamente él le interesa hoy quiere saber cuál es el gasto del consumo del personal y él siempre mira este con mucho más detenimiento entonces aquí lo que va a ver es si power nos dice hoy que no va a subir las tasas de que no va a bajar las tasas de interés perdón puede que el mercado entonces tome el cpi más serio el dato que estamos viendo hoy y se da cuenta que si vamos a celebrar que la inflación quedó en cero por ciento por la energía nada más y la energía está subiendo considerablemente en junio entonces es una celebración en vano hay que esperar a ver que bajen los puntos y los números que quiere ver poco así que estén atentos a especies que es el verdadero que le gusta a jerón powell y es el que va a estar revisando constantemente entonces yo en lo personal no creo que este 3.3 por ciento anualizado de 3.4 sea tampoco una gran victoria como para que baje las tasas de interés hoy ojo es mejor el dato está bien que el mercado lo celebre lo mismo hubiese pasado si hubiese salido 0.2 el mercado estuviera bajando el día de hoy se nos diciendo que no se deba subir o que no compren este de que es quizás un buen reporte que es el por ciento el primer buen reporte cpi que tenemos todo el año pero ojo porque no ha sido el número que queríamos ver en los lugares donde los queríamos ver en el cpi y si después la energía la energía está subiendo en julio así que vamos a tener entonces un revés en ese sentido tenemos que hacer que vaya la comida tenemos que hacer que va la comida fuera y dentro de casa tenemos que hacer que baje el chelte sobre todo que hay que estar realmente reteniendo creo yo esa caída en el cp así que estén atentos amigos está interesante atentos al viernes y atentos a lo que diga powell a las dos de la tarde un abrazo